Estamos muy orgullosos como agencia, hicimos historia en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, perdón, y en la ciudad de Esperanza. Bueno, expectativas antes de que se dé este gran momento, uno, bueno, siempre quiere que salga, ¿cómo estaban jugando los clientes los últimos días? Sí, en realidad los clientes venían más o menos por su número, y tenemos aquellos que como todos los años hacemos los compartidos, se llaman así, que nosotros sacamos un entero, un numerito, y después se repartió entre cinco personas. ¿Este es el caso, bueno, en que se repartió entre cinco personas? Sí, 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 te puedo comentar que son cuatro jubilados y un empleado de comercio. Bueno, contame cómo se enteraron, cómo se tomaron las noticias ustedes. Nosotros, yo te digo la verdad, yo no dormí casi toda la noche, porque sabíamos que era ese número, pero no sabíamos bien las cinco cifras. Cuando llegamos acá nos encontramos con esa enorme alegría de que eran las cinco cifras. ¿Cuál es el premio? El premio, el entero, eran 19.500.000, y menos el descuento quedaron más o menos 14 millones. Bueno, me imagino que esto incentiva a los jugadores todavía más a venir, a acercarse. Sí, 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 ahora tenemos mucha expectativa. Bueno, hoy, por ejemplo, tenemos el Kini de los mil millones, que en el siempre sale, justamente están los mil millones que salen sí o sí. El viernes 30, a las 21 tenemos el gordo de fin de año, y bueno, ya en enero el gordo de Reyes. ¿Se acercó alguno de los ganadores a preguntar a ver si era cierto este gran premio? Sí, 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 el sábado de la mañana acá fue una revolución de gente, a ver qué pasó con ese número. Ah, muchos también, bueno, con la duda también de ser posibles ganadores. Sí, no, en realidad la mayoría ya sabía que era lo que había jugado, más allá de que cada uno puede ser por terminación, por progresión, el que había jugado ese numerito ya sabía que era ganador. Y contame, ¿hay alguna manera en que eligieron este número? ¿Fue al azar? No, en realidad tuvimos un día a la tarde, teníamos que sacar números, y dijimos, puede ser ese. Y nos pusimos en la máquina, porque la máquina te va dando los números, pusimos terminación, y los dos números adelante más o menos los elegimos nosotras. Bueno, los clientes me imagino ahora vienen contentos. No sé si se acercan más seguido. Sí, ahora todos quieren comprar compartido, hacer el gordo, hacer el kini, y así, todos incentivados. Los ganadores llegaron a contar un poquito, bueno, las sorpresas, si lo necesitaban, si pensaban ocuparlo en algo particular. Sí, más o menos estuvimos hablando con los que venían, se acercaban, y la mayoría, como les cayó de sorpresa, piensan en pagar sus cuentitas, en hacerse un viajecito y en guardar algo de plata. ¡Gracias!